Horacio Conce, el asesino de Marcos Esquenone, quedó con el beneficio de arresto domiciliario de una tobillera y ya hay problemas, ya hay polémica, porque se sacó la tobillera, primero mintió, dijo que se le salió cuando se bañaba, obviamente no le creyeron, y después confesó que le apretaba mucho el tobillo, entonces la destrozó, se la sacó. Bueno, hay inquietud, no solamente en la familia de Marcos Esquenone, sino con los vecinos también en Bulón, se sabe que es una persona que puede tener reacciones violentas, y bueno, allí en Bulón, donde vive Horacio Conce, y creo que su hermano Hugo también, está Martín González, hola Martín. Hola, ¿cómo te va, Lore? Sí, acabamos de hecho de hablar con Hugo, vamos a compartir ese testimonio, cuando estaba saliendo para ir al juzgado a presentar los estudios médicos de Horacio Conce, ante esta posibilidad de que le revoquen el beneficio de la prisión domiciliaria, sostenido en estos hechos que, como vos decís, pasaron en el momento en el que le dieron el arresto domiciliario, en el que primero estuvo algunos días sin tobillera, porque no tenía el servicio penitenciario una tobillera para que pudiera tener ese beneficio, y después cuando le pusieron la tobillera, según el argumento de Hugo, se la pusieron demasiado ajustada, esto empezó a provocar una inflamación en la pierna, ellos empezaron a tratar de aflojar la tobillera con un secador de pelos, y allí, según el propio Hugo contó, se comunicaron desde el servicio penitenciario, cuando vieron que estaban manipulando la tobillera, mandaron a una delegación y le pusieron una tobillera nueva, que es la que tiene en este momento y que no registra conflicto. Pero además pasó otra cosa, que se vive como prácticamente todo hoy en la vida en las redes sociales, y es que Horacio publicó un posteo en Facebook en el que dijo que estaba mil puntos bien de salud, y esto obviamente generó muchísimo dolor en las familias Kenone, que entendía que el beneficio del arresto domiciliario se debía justamente a una cuestión de salud, y este hombre se sacaba fotos con sus amigos, lo subía al perfil de Facebook, y decía que estaba mil puntos de salud. El argumento de Hugo Conci es que él se hizo vegano en la cárcel, y que perdió mucho peso en la cárcel, y que cuando muchos de sus amigos habían visto la foto, se preocuparon por su salud, y que él le había respondido a través de Facebook a ellos, diciendo que a pesar de haber perdido peso, estaba muy bien de salud, aunque lo hubiera muy delgado. Esos son los argumentos de la familia Conci. Ahora es la justicia la que va a tener que evaluar los estudios médicos, para ver si realmente corresponde que esté con arresto domiciliario, y ver cómo fue esta situación tan polémica con las tovilleras, este periodo de unos días en los que no tuvieron tovillera para darle, y esta manipulación de la tovillera, que según explicaron ellos, se debió a que se le había inflamado el pie. Absolutamente. Bueno, ¿y qué dicen los vecinos, Martín? Porque va a haber polémica, es un hombre polémico. Mirá, ¿vos sabés que esta mañana cuando... Sí, y vos te acordás, además, una familia con un perfil muy, muy alto, en el momento en el que pasó esto, en el año 2003, era muy difícil entrevistar a Hugo, la defensa era muy férrea, y en muchos casos bastante agresiva. Te digo que a mí me tocó una parte de ese caso hace 16 años, y hoy lo entrevisté, el perfil es un poco distinto. Son hombres que ahora están, o por lo menos Hugo, más asentados, ustedes lo van a escuchar en el testimonio hablando con calmas, pidiéndole disculpas incluso a la familia Esquerone, diciendo que él entendía que ese posteo los podía haber ofendido y que le parecía muy desagradable, y contando incluso que él tuvo algún tipo de tentativa de acercamiento a la familia y que la familia naturalmente no quiso tener, que no quisieron mantener una relación. Pero respecto de lo otro, esta es una calle, una cuadra, es muy cortita, tiene unos 50 metros de largo, tiene tres o cuatro casas quintas, ¿no es...? No es un barrio, está pegado a un barrio cerrado, y vos sabés que esta mañana cuando llegamos no encontrábamos la numeración, hay cinco casas posibles y no encontrábamos la numeración, y con dos de los vecinos con los que hablamos me decían que no sabían que Horacio Conci estaba en la casa y con este beneficio del arresto domiciliario. Así que de alguna manera los tomó por sorpresa saber que este beneficio lo estaba cumpliendo en esta vivienda de esta calle tan tranquila. No se manifestaron preocupados en ese primer momento, pero, como te digo, se están enterando por la prensa de que Horacio está con el beneficio del arresto domiciliario en esta zona de Bulo. ¿Y qué dice su hermano? Mirá, si te parece vamos a compartir este testimonio. Dio una nota muy larga, como te decía, muy larga, muy asentado, muy tranquilo, hablando justamente de estas cuestiones, de la salud de su hermano, de la polémica con la tobillera, y de la polémica también por el posteo de Facebook de parte de Horacio. Bueno, ahora tengo que ir a tribunales a hablar con la fiscal para explicarle que toda esta situación fue un malentendido que pasó con el periodismo y todo por el tema de Horacio, que tiene una página... ¿Vos pensás que la revocatoria está sostenida en el posteo de Facebook, digo, el pedido que hizo la defensa solamente en eso? Lo que no sabe la fiscal... Lo saben, pero lo que no sabe el periodismo es que toda la página de Horacio, del Facebook, es de veganismo. Como él se hizo vegano en la cárcel, se la pasa hablando de veganismo. O sea, él pesaba 120 kilos, ahora pesaba 75 kilos. Tenía colesterol, alcohol, sangre, glucosa y todo eso. Y ahora como bajó la glucosa, bajó de peso, le está comentando a todos los amigos, se cansó de explicarle que estaba bien de salud, para lo que es el cambio de alimentación. Y se ve que posteó algo, como diciendo, no me molesten más, estoy bárbaro. Y bueno, alguien que lo tomó de otra manera para decir que él está bien. Bueno, en realidad está con el tratamiento de este ahora de anticoagulantes, que es un riesgo, porque, bueno, vos viste, yo tengo animales en la casa y no puede salir ni al patio, porque no puede golpearse, no puede tener ninguna lastimadura. Y el primer mes, porque Horacio es desde marzo que está acá en casa. Y los médicos de los carriolos le recomendaron que los primeros 20 días, hasta que no bajen el tema de las pulsaciones, se le baje todo el tema que tenía él, que era estresado mal. Y bueno, entonces ahora está para empezar a tomar un anticoagulante que es re poderoso. De los que está tomando son esos antibloqueantes beta, creo, que lo tienen más tranquilo. Pero bueno, no quita que esté hablando por teléfono. ¿Qué más le dije? Cerré el Facebook, porque lo que hiciste fue, de la manera que fue interpretado, es una ofensa para la familia. Ha sido una provocación también tomada como tal. Sí, obvio. ¿Y qué pasó con las tovilleras? Porque se dice que no las tiene, que se las sacó. Horacio tuvo unos desmayos, mientras hizo el nuevo informe de los peritos, de los peritos que determinaron que si seguía en la cárcel, corría riesgo de una difusión cerebral, un coágulo. Y como había tenido unos desmayos, la jueza, yo fui a hablar y le dije a la doctora Mañón que soportó excelente, hizo todo a derecho. Y optó por dejarlo venir a casa para que, a ver si se pasaba el, 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 empezar el tratamiento. Y los primeros días, los 20 días, estuvo sin tovilleros. O sea, no, acá no hubo intención de, nada único, hacer el tratamiento. Y lo que pasó es que, con los que vinieron, los de monitoreo, los chicos, sé que no hay tovilleras para todo el mundo, por eso se demoraba la, la, la domiciliaria. Le quedó muy apretado. Y se le hinchó el pie a las, a las pocas horas, o a, no me acuerdo, ¿qué? Se le empezó a hinchar el pie, empezó a faltar la circulación, le tomé la presión, le había subido la presión y lo que optamos era, con un secador de pelo, aflojarlo. Y se ve que algo tocamos y se llamaron de monitoreo, diciendo que pasaba con la tovillera, que veían que estábamos tocando la tovillera. Leíker, mirá, le está apretada, está tan apretada que no puede ni caminar, ni hacer nada. Y entonces mandaron un móvil policial, que constató que tenía la tovillera, todo bien, entonces monitoreó, vino el día siguiente, y cambió la tovillera por una más grande y ahora está... ¿Y le está con la tovillera en este momento? Sí, siempre estuvo desde, para un mes y pico, está, sí, está con la tovillera. Y no, se mueve en ese ámbito, no puede salir de la casa ni para atrás ni para adelante.